Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 10.995 de 23 de noviembre del Código Penal en materia de maltrato animal por tener el mismo carácter orgánico. Comienza la votación. Votos emitidos 348, sí 178, no 165, abstenciones 5. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica.